El fanatismo religioso en los Estados Unidos de mediados del siglo XX adquiere en esta cinta un desenlace apocalíptico. En la marquesina, paralízate con Elmer Gantry, con Burt Lancaster, martes, 17 horas. El gran gurú del órgano Hammond B3, uno de los iniciadores del jazz y la electrónica. En íconos del jazz, intégrate a Jimmy Smith, martes, 19.30 horas. Con la introducción de las especialidades en la primera mitad del siglo XX, la medicina mexicana logró avances sorprendentes. La genética es otra especialidad que data de inicios de los años 60, con los trabajos de Rubén Lísquer y Alfonso León de Garay. Historia de la medicina en México recupera las especialidades médicas. Martes, 22 horas. Un entramado de asociaciones repentinas forman la base creativa sobre la que este artista se desarrolla. En el arte y la manera conoce la obra de Fabrice Iver, martes, 22.30 horas. Una aproximación a las múltiples posiciones sociales que conviven en París en la más opresiva soledad. La película es Código Desconocido. Con Juliette Binoche, martes, 23 horas.